Seguimos acá con Radioactiva, viendo toda la gente que está en este festival cordillera y me doy cuenta que hay una palabra que está muy de moda, la palabra ASTETIC Yo ASTETIC, tú ASTETIC, nosotros ASTETICamos ¿Qué significa esa palabra? Vamos a preguntarles ¿Qué significa que es CHICK? ¿Me repites la pregunta? Escucho borroso ASTETIC para mí es una persona bien vestida Es como coger la ropa por ahí que está guardada del tío y hacerse una pinta con eso Ella te puede decir porque la hija cada rato le dice Mamá, mamá, mamá No se dice ASTETIC Hay diferentes tipos de ASTETIC Pero los jóvenes dicen como eso es ASTETIC Y yo, ¿qué tipo de ASTETIC? La palabra a mí me trae pronto un grupo, un nuevo grupo Obviamente ROCK Hermosa, estás pelita, ¿verdad? ASTETIC ROCK A mí se me hace algo como de astros o algo estratosférico ASTETIC RETROGRADO Para mí es algo fuera de lo normal ¿Me está hablando mí? Es cuando tú te pones algo y no tiene nada de sentido para los demás, pero para ti sí Es lucir el estilo sin que le importe nada a uno, o sea, con tal de que uno se sienta bien Eso, ¿qué ASTETIC? No sé, no, ASTETIC Es un indicador de que ya estoy bien drogado Como transformar algo, voy a verlo raro, pero no, es que es muy amplio Toma, mango Es una nueva onda que hay, ¿no? Cedric, viene siendo como la estética tu identidad, ¿no? No lo encontramos al significado de la palabra CEDIC Pero lo seguiremos buscando Más desinformación en Radioactiva